Cinco de la mañana tú me llamas Solo pa' ver quién está en mi cama Yo no tengo tiempo pa' tu drama A mí no me llames a las cinco de la mañana Porque de seguro ando de rumba con mi hermana Tú quieres llamarme solo cuando tienes ganas Yo quiero bailar esta noche Voy a disfrutar sin reproches Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro Yo no soy de ellos y tú ya tampoco Sé que me celas y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago ron po' pum po' pum Tú quieres ron po' pum po' pum Le hago ron po' pum po' pum Tú quieres ron po' pum po' pum No necesito que me pagues mil los tragos Eres intenso, estás haciendo demasiado Tienes dinero pero yo también trabajo Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Yo sé que tú quieres probar mi piel, no soy de esas, lo sabes bien Ya te lo dije más de una vez, que no voy a caer Te pones celoso si me ves con otro, hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si vuelvo con otro, yo no soy de ellos, y tú ya tampoco Sé que me celas y yo te veo, y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si vuelvo con otro, yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Pagas mil ostragos, siendo demasiado, yo también trabajo, yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Te pones celoso si me ves con otro, hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si vuelvo con otro, yo no soy de ellos, y tú ya tampoco Sé que me celas y yo te veo, y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si vuelvo con otro, yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago rompo pum, tu quieres rompo pum, yo se lo que quieres Le hago rompo pum, yo quieres rompo pum, yo le hago rompo pum, yo le hago rompo pum, Quiero rompo pum pum, tú quieres rompo pum Cinco de la mañana tú me llamas, solo pa' ver quién está en mi cama Yo no tengo tiempo pa' tu drama, a mí no me llame a las cinco de la mañana What are you looking at? I've been on camera all day